A su regreso de la madre patria, el presidente don Porfirio Lobo Sosa, en conferencia de prensa allá en el Chimbo, dijo que los señores, entrecomillados, del ALBA, entre otras cosas, le están exigiendo, número uno, que el expresidente Zelaya pueda regresar al país sin ningún problema legal. En segundo término, le están pidiendo que sea él parlamentario a el Parlacen, el Parlamento Centroamericano. Y en tercer término, le están pidiendo que le abran la oportunidad a la resistencia de convertirse en un partido político. Don Porfirio Lobo Sosa, con ese ánimo que tiene él, secesionista que siempre cede, que siempre está de acuerdo, que le gusta el diálogo, ha dicho que él no ve ningún problema en que la resistencia se haga partido político, a lo cual nosotros en Maya TV creemos que está bien que el presidente diga que él no ve ningún problema, pero que sigan las normas legales, o es que aquí tenemos que seguir unos en la cama y otros en el piso. Si el presidente Zelaya quiere regresar a Honduras, tiene las puertas abiertas, pero así como hizo Calleja, durante seis años tiene que enfrentar a los juzgados, de manera de demostrar que los 20 casos que dice tener la fiscalía, que los vaya desvaneciendo uno por uno, como han hecho los otros miembros de su gabinete, que ya han sido sobreseídos casi todos. En el caso específico del Parlacén, ese es un asunto del Parlacén, que difícilmente puede Pepe Lobo influir en que reciban a Micheletti o a Melcelay. Así que en esas tres condiciones que nos han puesto los chavacanes esos del ALBA, a nosotros nos parece que ya se han salido del ruedo y que ya lo que ellos están haciendo ya no es otra cosa más que jorobarnos la paciencia a los hondureños, porque en los tres casos tienen que ver con instituciones constitucionales que nada tienen que ver con el Presidente de la República, como ser el Tribunal de Elecciones, la justicia hondureña y el Parlamento Centroamericano. Han de creer, sobre todo Chávez, que hace todo a huevos en su país, que aquí en Centroamérica, que aquí en Honduras, las instituciones hay que pasárselas por el arco del triunfo. Por otra parte, Mario Canahuati, Canciller de la República, ha dicho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está persiguiendo a Honduras y ya sabemos nosotros con qué fines lo hace. Por eso, nuevamente, decimos nosotros aquí en Maya TV que esta gente ya está jorobando demasiado la paciencia del pueblo hondureño. Hasta pronto. ¡Gracias!